Bendito es el Abacadós, haré una oración, amado Sahín. Abacadós, háblanos por mí, tu bendito Bajacodes, no queremos oír palabra de hombre, queremos ser llenos de tu bendito Bajacodes en esta bella tarde de Shabbat. Toda gavá, Abacadós, por escuchar nuestras voces siendo indignos, o men, ve o men. Siéntense, por favor, amado Sahín, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Rue de la Queilago, Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Usted los puede bajar, copiar, regalar. Hágalo y hágalo pronto porque el tiempo ya es muy corto. Hace, en el año 2014, bendito es el nombre de Yahweh, en el año 2014, yo les compartí algunos temas del Bajacodes, inclusive tomando la cita de Ezequiel 36, 27, y pondré mi espíritu en vosotros, ese tema ya está dado. También está dada la obra del Bajacodes y varios temas, esos fueron grabados en el año 2014. Pero el Bajacodes a ti y a mí nos sigue hablando porque él es eterno, él es el mismo eterno. Y entonces, quiero compartir con ustedes entre hoy y mañana, bueno, es un mismo día, lo sabemos en hebreo. Una promesa del Bajacodes es esa, la de Ezequiel 36, y yo le titulé, para que no se vaya a confundir con el otro tema en el buscador de YouTube, yo le titulé el Bajacodes en nosotros. Aunque tiene que ver, lógico, con la misma cita de Ezequiel 36, 27. El Ruajacodes en nosotros. Ahora, es una promesa del Eterno, tengamos en cuenta que es una promesa del Eterno, que él va a poner, o él ya puso, en los que somos salvos, como tú, como tú, como tú, como tú, ya puso su Ruajacodes en nosotros. Ahora, Yahshua Hamashiach, quien es Yahweh Sebaot, introdujo, por así decirlo, o incluyó más bien esta promesa como un pacto también. Y es una promesa de compasión. Y voy a explicar el por qué es una promesa de compasión. Mucha atención. La promesa de Rahamim, de muchas compasiones o de misericordia, para que se entienda, fue a un pueblo que no tenía misericordia. Lo estoy diciendo con esas palabras para que se entienda, porque yo sé que hay conectados muchos nuevecitos. Entonces, el hecho de poner el Ruajacodes en nosotros, no es porque tú y yo ya éramos santos, sino porque necesitábamos ser santos. Entonces, a ver, la promesa de, y pondré mi espíritu, mi Ruajacodes dentro de vosotros, no es tanto un mérito, porque ¿quién sería entonces meritorio para recibir el Ruajacodes? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, es una promesa, pongan atención, de misericordia, de compasión, de Rahem, porque Yahweh es bueno. Ahora, para poderlo demostrar, vamos a ver Ezequiel, vamos para allá, amados Ajim, y tenemos que entender, yo oré, no ayuné, porque estoy tomando un medicamento, pero sí oré mucho para que el Eterno hoy ministrara, inclusive antes de subir al altar, oré delante del Shengadol, del nombre grande de Yahweh, y le dije que él fuera quien ministrara y no yo. Entonces, yo estoy seguro que el Eterno me escuchó porque él es bueno, no porque yo sea bueno. Bueno, a ver, vamos a ver Ezequiel 37, ¿de acuerdo? Perdón, Ezequiel 36, verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi Ruajacodes, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. A ver, todos a una sola voz, amén. Ahora, pongan mucha atención, es una promesa, es un pacto, pero es una promesa de pura misericordia, porque le dio esa promesa a un pueblo que no tenía misericordia. Tú y yo, antes de ser salvos, independientemente de los pecados que cada quien tenía, no teníamos misericordia. Lo estoy diciendo con las palabras así, tal cual, para que se entienda. Y aún así el Eterno puso su Ruajacodes en nosotros, sin merecerlo. Esto es igual a la salvación, vamos, el sacrificio de Yahshua Mashiach no es para nosotros por méritos. ¿Qué méritos tenemos tú y yo? Sino que por misericordia, el Eterno Dios, su vida, su sangre. Aleluya. Ahora, ¿cómo comprobamos? Efectivamente, a ver, en Ezequiel 36, verso 18, dice así, Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Quién lo leyó conmigo? A ver, léanlo todos, pero quiero oír a los varones. El 18, todos. Amén. Ahora, una pregunta, y quiero que me contesten. ¿Acaso el pueblo de Israel merecía la promesa de que fuera puesto el Ruajacodes? No. Entonces, tú y yo somos Israel. Ninguno de nosotros teníamos méritos para que el Eterno haya puesto su Ruajacodes en nosotros. Ningún mérito teníamos. Yo he llorado por eso, de rodillas, clamando de madrugada, diciéndole, Abba, sin ser merecedor, siendo malvado, siendo perverso, porque todos fuimos pecadores, de una u otra forma. El pecado es pecado. ¿Sí o no? Entonces, pusiste tu Ruajacodes. Aleluya. Independientemente de cualquier otra cosa, sí. Entonces, dice que aquí ellos contaminaron la tierra con ídolos y demás. Bueno, y aún así, dice, y pondré dentro de vosotros mi Ruajacodes. Eso que nos quede bien claro como punto número uno. Ahora, el pueblo de Israel de esa época, y perdóneme que diga esto, y de ahora, había sido grandemente bendecido. Tú y yo hemos sido grandemente bendecidos. Si hemos estado enfermos, no sana. No nos ha faltado nada de comer. ¿Comiste hoy? Bebimos, bebimos. Tenemos ya una rica cena de Shabbat preparada. ¿Sí o no? Sí. Aleluya. Entonces, a ver, el pueblo de Israel de esa época y de ahora, ha sido grandemente bendecido. Bueno, pero, ¿saben qué? Escuchen. En aquel tiempo, el pueblo de Israel abusó del privilegio de ser el pueblo escogido. Igual ahora. ¿No será que nosotros estamos haciendo lo mismo? Porque somos casa de Israel. Entonces, a ver, explico. Independientemente del punto número uno, está también este punto número dos. El pueblo siempre ha sido muy bendecido, pero se ha abusado de sus privilegios. Atención, no abuses del privilegio de ser israelita. No abuses del privilegio de estar en esta Keilah. No abuses del privilegio de tener un ministerio. No abuses del privilegio de haber sido llamado y de haber sido escogido. Porque aún los escogidos pueden ser engañados, pero por pecado. Ya lo ministré. Entonces, paso a otro punto. Miren, el pueblo de Israel de esa época y el de ahora, se comportó y ahora se comporta muchas veces peor que aquellos que no habían conocido o que no han conocido al Eterno. Si quieres ir anotando nada más las ideas. Entonces, abusaron de sus privilegios y se comportaron peor que aquellos que nunca conocieron a Yahweh. Igual ahora. Igual ahora. Y pondré dentro de vosotros mi Ruajacodes, mi Espíritu. Pero mira en quién lo puso. No lo puso en gente santa nada más. No sea santificada. No. Es que déjenme explicarles entre hoy y mañana una grandeza. Tú ya sabes algunas cosas de esto, pero permíteme compartirte otras más. Entonces, ellos pensaban en aquel tiempo y ahora igual, descaradamente. Pecaban voluntariamente. Pecaban orgullosamente y pecaban vanidosamente. Igual ahora. El pueblo no ha cambiado, es el mismo. La historia se repite. Hay un audio en la página gozoypaz.mx. Entonces, se peca descaradamente, voluntariamente, orgullosamente y vanidosamente. Si tú recuerdas cuando estudiamos el primero y segundo libro de los Reyes, vimos cada atrocidad. ¿Quién recuerda? Cada atrocidad. Es increíble. Entonces, ellos provocaron a Yahweh, a celo, sí, lo provocaron. Y miren, en Ezequiel 36, 27, leemos, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso solamente lo puede ser, lo puede hacer, perdón, Elohim, el único Dios misericordioso y el único Dios verdadero. El único Elohim vivo y verdadero. Quien es Yahweh, Sebaot, quien es Yahshua Mashiach. Porque él pudo haberlos consumido. De hecho, le dijo a Moshe, hazte a un lado, los voy a consumir y te pondré con gente más fuerte que ellos. ¿Lo dijo? Sin embargo, no lo hizo. Moshe intercedió por el pueblo. Y el Eterno dice que se arrepintió, pero él no necesita de que arrepentirse. Cambió de manera de pensar. Entonces, a ver, no abuses, ni tú ni yo, todos acá, allá. No abusemos, hemos sido privilegiados. Mira, hay billones de personas que no conocen que es un Shabbat. Hay billones de personas que no se les ha revelado. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Hay billones de personas que no saben ni siquiera el nombre de Sukkot. Y tú y yo lo sabemos. Y si lo sabemos, es gracias al Ruajacodes, que fue puesto en nosotros. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿por qué puso su Ruajacodes, Yahweh, sobre un pueblo que pecaba voluntariamente, orgullosamente, vanidosamente? Bueno, lo puso por rajem, sí, lo puso por compasión, porque donde abundó el mal, sobreabunda la gracia. ¿Está? Vamos a Romanos 5, 20. Bendito es el abacadós. Vamos a Romanos 5, vamos a buscar Romanos 5, 20. Ahora vamos a ver algunas citas, pero quiero seguir ministrando sobre la misma cita de Ezequiel 36, 27. En Romanos 5, verso 20. Y miren, Israel era el pueblo más pequeño, y eso se lo había advertido Yahweh al pueblo de Israel. No te escogí porque fueras un pueblo grande, sino por ser el más pequeño e insignificante. ¿Se lo dijo? Bueno, por eso nos escogió a ti y a mí. Éramos los más pequeños y los más insignificantes. Aquí no vale que alguien sea contador, que alguien sea arquitecto, que alguien sea doctor. Todos éramos y somos insignificantes. El único grande es Yahweh. Y podrás tener títulos de otro tipo. Perdón que me haya yo incluido dentro de los hermanos que puse como ejemplo. Pero el único grande es Yahshua, Hamashia. Romanos 5, 20 dice así. Pero la Torá se introdujo para que el pecado abundase. Ahorita lo explico. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, con la Torá sabemos lo que es pecado. A eso se refiere. Porque muchos han dicho, bueno, entonces con la Torá se introdujo y abundó el pecado. No, 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 no. Sino que con la Torá sabemos lo que es pecado. Porque yo no sabría lo que fuera codicia si no estuviera en la Torá. ¿Recuerdan eso? Aleluya. Mira, entonces, a ver, si tú y yo estamos aquí, no es porque seamos la gran cosa. Es porque éramos los más insignificantes, los más pecadores, los más perdidos. Y el Eterno tuvo compasión de nosotros y puso su Ruajacodes en nosotros. Ahora, ¿por qué el derramar su Ruajacodes? Otra pregunta más. ¿Por qué el derramar su Ruajacodes? ¿Para qué derramó su Ruajacodes en nosotros? Para que obedezcamos sus mandamientos. Aquí lo leímos en Ezequiel 36, 27. Para que obedezcamos sus mandamientos. Para eso puso su bendito Ruajacodes. No lo puso para que hiciéramos milagros. Eso es aparte. Esos son los dones de Ruajacodes. Entonces, lo puso para que acatáramos sus mandamientos. Que guardemos nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies. Que guardemos nuestros pensamientos. Que tengamos pensamientos buenos siempre. Aleluya. Ahora, veamos filipenses. Vamos a filipenses, por favor. Vamos para allá. A filipenses. Bendito es el abacadús. En filipenses 2, en el verso 13. ¿Sí lo tienen? Entonces, en filipenses 2, verso 13, dice. Porque el ojín es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. ¿Por medio de quién? De él mismo. Su Ruajacodes. Su soplo. No, es que sea Trinidad. No hay Trinidad. Entonces, a ver, lean todos el fuerte. Todos a una sola voz. Y fuerte, homen. Tú y yo no podemos orar si no tenemos el Ruajacodes. Tú y yo no podemos ni siquiera clamar Abba si no tenemos el Ruajacodes. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. ¿Quién lo dijo? Yashua HaMashiach. Entonces, a ver, que nos quede claro para empezar este tema. Que no es por ningún mérito tuyo, ni tuyo, ni mío. No, yo no soy nada. El único grande es Yashua HaMashiach. El Ruajacodes no es, ¿cómo podría explicar? No lo merece nadie. No lo merece nadie. No lo merecemos por nuestros méritos. No lo merece nadie. Pero tú y yo estamos acá. Y los hermanos tocan. Y los hermanos de transmisión y del sonido. Los ajín y ajayot que me van ayudando con la danza. Etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos todos unidos. Los hermanos de la escuelita. Los maestros. Y estamos unidos porque el Ruajacodes nos une. Él es el que nos tiene unidos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si alguien peca, no puede estar acá. No puede estar acá. Porque aquí estamos sellados con el Ruajacodes. Y ciertamente Yashua HaMashiach dice que hay trigo y cizaña. Y él traerá, va a enviar sus benditos ángeles. Y entonces hará gavillas. Y eso viene pronto, amados ajín. Ahora, ¿acaso merecíamos el sacrificio de Yashua HaMashiach? Tú y yo merecíamos el sacrificio de Yashua HaMashiach. De igual manera, ¿merecemos el Ruajacodes? Porque hay que analizar esto. Hay que pedirle al Ruajacodes muchas cosas. Todo prácticamente. Entonces, a ver, ¿merecíamos el sacrificio de Yashua? No. ¿Merecíamos que fuera puesto en nosotros el Ruajacodes? No. Él se fijó en nosotros, amados ajín. Allá y acá. Y eso tenemos que entenderlo. Y nunca acabaremos de darle gracias porque Él es eterno. Jamás podremos hacer eso. Entonces, tú te tienes que sentir privilegiado en el sentido de haber sido llamado y escogido. No desperdicies eso. No desperdiciemos eso, amados ajín, por favor. Ahora, nosotros entendemos que para empezar, todo esto de que el Ruajacodes esté en nosotros es una hermosa bendición. Ahora, permítanme, ya he ministrado varias cosas, pero permítanme decirles qué es una bendición. Una braja, una braja, nadie la merece. La bendición va más allá del mérito. La bendición está por arriba del mérito. Anótalo, porque es que los que vivimos pensando eso, vivimos felices y gozosos, sabiendo que Yahshua es bueno. La bendición está por arriba del mérito. Bueno, pues alguien puede ser muy estudioso y sacar 10 de calificación. Y entonces, pues esos son sus méritos. Se desveló y estudió y está bien, qué bueno que sea estudioso. Y sacó su 10 y eso no es mérito. Eso no se llama bendición. Eso se llama resultado de. Estudió y tiene un resultado de, pero eso no es bendición. La bendición está por arriba del mérito. Repitan eso. La bendición está por arriba del mérito. ¿Quién le entiende? No oigo. ¿Quién logra entender esta grandeza, que la bendición está por arriba del mérito? Cuando yo te bendigo en el nombre de Yahshua Mashiach, ciertamente yo te bendigo con toda mi alma, sí, claro. Pero la bendición viene del cielo y es a través de un siervo. Pero ciertamente la bendición que nos da el Eterno está por arriba de cualquier mérito, de cualquiera de nosotros. Aunque juntáramos todos los méritos, tuyos y tuyos y tuyos, vamos a decir, pues vamos a hacer montón. No, vamos a hacer montón y vamos a juntar los méritos del hermano fulano, de la hermana fulana, de los ajín. Juntamos los méritos y seguramente si alcanzamos, seríamos como los de la torre de Babel. ¿La bendición está por arriba de él? Repitan eso. La bendición está por arriba de él. Ahora, el Ruach Hodes nos fue dado por gracia. ¿Recuerdan el tema de gracia sobre gracia? Gracia sobre gracia. Entonces, volvemos a la cita de Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi Ruach Hodes, para que andéis en mis estatutos y en mis preceptos. Y pondré, quiere decir, una bendición arriba del mérito. Nadie merecía esa bendición, ni tú, ni yo, nadie, nadie, nadie. Ahora, Ezequiel 36, 27 es una palabra divina. Tenemos que tener en cuenta quién la está mencionando. La está mencionando el mismo Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Una pregunta. ¿Acaso un hombre puede hacer que otro hombre reciba el Ruach Hodes? ¿Contesten? ¿Acaso un hombre puede hacer que otro hombre reciba el Ruach Hodes? Yahshua sopló sobre sus discípulos. Él es Yahweh. Él es Yahweh. Ningún hombre, y eso está en el libro de Yahshua. ¿Quién es Yahshua? HaMashiach, es nuestro gran amor. Ningún hombre puede hacer. Yo puedo interceder por ti, y tú por mí, y todos así orando, para que recibamos el Ruach Hodes. Pero no es del que quiere ni del que corre, sino del que le está, no tiene compasión. Entonces, ningún hombre puede hacer que otro reciba el Ruach Hodes. Es obra exclusiva de Elohim. Nadie puede hacer eso. Nadie. Por eso esos pastores del diablo, que soplan a la gente, dicen, están recibiendo, solamente le están dando su aliento feo de no lavarse los dientes. Es lo único. El Ruach Hodes es algo de lo más sublime que podemos imaginarnos, amados a Him. Vamos a Isaías, por favor, Isaías 52, por favor, Isaías 52, en el verso 10. Cuando lo tengan, me dicen, no me los espero, y tomo tantita agua mientras. Aleluya. ¿Tienen Isaías 52, verso 10? Yahweh desnudó su cados brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Elohim nuestro. ¿Por qué puse esta cita aquí? Bueno, porque todo, todo, lo hace por misericordia. Sacó a los hijos de Israel de Egipto por misericordia, dio su sangre por misericordia, nos da su bendito Ruach Hodes por compasión, por rajem. Bueno, así Yahshua demuestra la plenitud de su poder. La plenitud de su poder en que él sopló y recibieron los discípulos un adelanto del Ruach Hodes. Y después vino la promesa, y eso ya está grabado en el Libro de los Hechos. Ahora, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, él es el Rey, él es todo. Como él es el Rey, y él es todo, por eso dijo, pondré dentro de vosotros mi Ruach Hodes. Y solamente los que tenemos el Ruach Hodes comprendemos la grandeza de la santidad, la grandeza de la pureza, de mantener las vestiduras limpias para la boda que viene pronto. Miren, el hombre piensa diferente, Yahweh piensa diferente, porque él no es como nosotros, ya lo he ministrado muchas veces, amado Sajim, él no vive en esta dimensión, él ocupa todas las dimensiones que ni siquiera nos podemos imaginar. El hombre debe rodear sus decisiones con condiciones, uno, en incertidumbre, dos. Pongo ejemplos, pongo ejemplos, te voy a dar esto, pero te pongo esta condición. Tengo incertidumbre, le daré esto a este hermano, le daré esto a esta hermana. Y en lo secular, fuera de Shabbat, para los negocios y demás, ponemos condiciones y tenemos mucha incertidumbre. Ponemos condiciones y tenemos mucha incertidumbre porque no sabemos si la gente nos va a fallar o no, que generalmente la gente falla. Bueno, aquí la idea es esta, él es el rey de reyes, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, y dijo, pondré dentro de vosotros mi Ruajacodes, y él no puso condiciones. El único que dijo es, para que andéis en mis preceptos y te salves. O sea, algo bueno pues, él siempre dice cosas buenas. Y no lo dijo en incertidumbre, no dijo, te voy a dar esto, pero lo sabrás valorar. Él dio el Ruajacodes, los que estén sellados por el Ruajacodes, levanten la mano. ¿Entiendes qué es la Torah? Yo no dije los que estén bautizados, yo dije los que estén sellados. Levante la mano, no tengan miedo, no voy a penar a nadie. Yo soy el primero, yo levanto la mano y estoy sellado con el Ruajacodes para el día de la redención. Por eso estamos acá, eso es lo que quiero que te quites. Tú no puedes vivir el resto de tu vida dudando si estás sellado o no con el Ruajacodes. Si estás en pecado, entonces por eso lo dudas. Pero si no, si tú estás viviendo en santidad, y déjenme explicarle tantas cosas entre hoy y mañana, un día se oló hebreo. Entonces, levantamos la mano sin... ¿Quién está sellado por el Ruajacodes? ¿Quién está sellado por el Ruajacodes? A ver, déjenme quitarme los lentes, aleluya, aleluya. Ahora bajen su mano. Nunca debes de dudar si estás sellado o piensas que te vas a ir al infierno. No contesten. Si alguien piensa que se va a ir al infierno, por favor no levante la mano. Tenemos que tener esa convicción, porque si no, entonces tendremos miedo en la gran tribulación. Y por eso el examen va a ser el miedo. Si tenemos el Ruajacodes, no tenemos miedo a frente de hombre. Escucha ese audio del miedo. Y yo lo dije que por eso los cabalistas se llenan de mil cosas, porque tienen miedo. Por eso quiero que el examen sea sobre eso. ¿Por qué el listoncito rojo? ¿Por qué los amuletos para el mal de ojo? Están llenos de miedo. Entonces, ¿no? ¿Qué Elojín es el Todopoderoso? Si él es mi Elojín, él me defiende y todo lo puedo en Mashiach, ¿qué me fortalece? ¡Aleluya! A ver, ¿tienes dudas si tienes el Ruajacodes o no? Allá, lógico, una persona que esté pecando, sí va a tener dudas, ¿no? Y seguramente no tiene el Ruajacodes, pero si tú estás viviendo en santidad, no tienes por qué dudar. Se acabó eso hoy en esta congregación, gozo y paz. Por algo el Eterno me aparta un poco. Y él permite ciertas cosas para estarme hablando, hablando y regresar y hablar con más fuerza. Y con más profundidad. Ahora, gózate, tienes el Ruajacodes. Es el regalo más hermoso, no tenemos méritos. Nos los dio sin condiciones. Solamente guardar la Torah y eso es para salvación. Él no tiene, él no piensa como nosotros con incertidumbre. Sí se va entendiendo. Ahora, Yahshua, hemos dicho, es omnipotente y él mismo respalda su promesa. No, él no es hombre, porque el hombre miente, el hombre culpa, el hombre esto, el hombre el otro. Entonces, esta promesa es cierta y pondré dentro de vosotros mi Ruajacodes. Eso es lo más grande que podemos recibir, eh. Antes que una casa, que un coche, o bienes materiales, o inclusive hasta la salud. No, y pondré dentro de vosotros mi Ruajacodes. El Ruajacodes en nosotros. ¡Aleluya! Ahora, una pregunta. ¿Cómo pensar salvarnos a nosotros mismos? Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, yo como Rue, no puedo hacer que tengas el Ruajacodes. Yahshua, Hamashiach, sí puede hacer que tengas el Ruajacodes. Y pondré sobre vosotros el Ruajacodes. Mira, somos no sé cuántos miles de habitantes ya en Tehuacán y la región. Creo que ya cerca del millón, eh. En Tehuacán y la región. Y tan solo estamos este remanentito, este grupito guardando Torah. Y allá, los amados Ajín, en Chile, ¿cuántos habitantes tendrá todo el país de Chile, el país de Argentina, el país de Estados Unidos, en Italia, etcétera? Somos un remanentito. Somos súper privilegiados por tener el Ruajacodes en nosotros. ¿Te nace exaltar? Si te nace, hazlo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, pongan atención, la promesa fue para todo el pueblo, pero la promesa también, o sea, el poner el Ruajacodes más bien, es personal. La promesa fue para el pueblo, porque dice, y pondré dentro de vosotros, o sea, mucha gente. El Ruajacodes, pero es individual el regalo, es personal. Ahora, quiero llevarlos otra vez a Ezequiel, por favor. Vamos para allá a Ezequiel 36, vamos para allá, amados Ajín. En Ezequiel 36, está hablando el Eterno, dice, Ezequiel 36, 26, Os daré corazón nuevo, eso es personal, sí, aunque dice, os, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi Ruajacodes. Hasta ahí nada más voy a dejar la lectura. Os daré un corazón nuevo, tú tienes un corazón nuevo, entonces, eso significa a una sola persona, no a un grupo, aunque fue para un grupo, por eso estamos acá, pero individualmente tenemos el Ruajacodes. Eso es lo maravilloso, no sé si me doy a entender. Sí, a ver, no es que yo tenga, independientemente de los dones que cada quien tenga, no es, no es como una rebanada de pastel, o un pastel que le toca una rebanada, ay, a alguien le tocó una rebanada más grande, a otro más chico, tú tienes un poco más de Ruajacodes. Bueno, vamos a hablar eso después, porque él da espíritu por medida. No es como lo, no hemos entendido, lo voy a aclarar después. Ahora, cada hombre necesita, y debe tener, su propio corazón. corazón, yo tengo mi propio corazón, yo no puedo vivir con tu corazón, y tú no puedes vivir con el mío, cada quien tiene un corazón, ¿sí o no? Eso sí, las arterias y demás, pero un corazón. Bueno, entonces, a ver, eso es personal. En el caso, en el caso, y pondré dentro de vosotros, mi Ruajacodes, es igual la medida, y depende de cada quien, si la va a aprovechar o no. Aparte, son los dones, eso es otra cosa aparte. El ser sellado con el Ruajacodes, una cosa, el ser bautizado con el Ruajacodes, es otra. Son, por así decirlo, operaciones individuales de gracia, de parte del Eterno. Son operaciones individuales, de parte del Eterno. Aleluya. Ahora, el Ojín, ministra al hombre, individualmente, en cuanto a los, mandamientos, en cuanto a la eternidad, en cuanto al pecado, en cuanto a la salvación. Entonces, el Ojín, individualmente, está ministrando, a cada quien, a cada quien. Él dijo, y pondré dentro de vosotros, mis Ruajacodes. Ahora, ¿cómo? Permítanme poner otros ejemplos. Nacemos uno por uno, en esta tierra. No me estoy refiriendo al nuevo nacimiento. No, no, no. Al nacer de la mamá, nacemos uno por uno, y moriremos, si es que no viene Yahshua Mashiach, antes, que Él ya viene pronto, pero, y morimos, uno por uno. La cosa es individual, y compareceremos, ante el tribunal de Yahshua Mashiach, uno por uno. Eso, tenlo en cuenta. Algún día, estaremos, cada quien, delante del Rey. Individual, individual. Los salvos, compareceremos. No estoy hablando, de gente pecadora. Entonces, si nacemos uno por uno, morimos uno por uno, recibimos el Rojacodes de la misma manera. La cosa es personal, pero por eso dijo, en grupo, y pondré dentro de vosotros. Ahora, permítame llevarlos a Zacarías, a Zacarías, bendito es tu nombre, Abacado, es en Zacarías 4.6, y veremos, esto que tú ya, esta cita, te la sabes de memoria. En Zacarías 4.6 dice, entonces respondió, y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh, a Sor Babel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Rojacodes, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Tú ya te sabes esta cita. Bueno, necesitamos el Rojacodes para todo, hasta para decir Abba, para comer, para actuar, para movernos. Sin el Rojacodes, de Yahshua, no somos nada. Ahora, mucha atención. Ya lo ministré hace un momento. Ni orar podemos, sin el Rojacodes. Ni orar. Ni orar podemos. Por eso, lo primero es, ver si estás orando o no. Escucha bien. Ver si estás orando o no. Si no oras, te mueres. Te mueres. Y eso significa el no tener el Rojacodes. Voy a hacer una pregunta fuerte. ¿Cuántos de los varones que están aquí, y no quiero ofender a nadie, y cuántos de los varones que están conectados, cuántos varones oran en su casa con su talit puesto en privado? ¿Cuántos? No contesten. ¿Ves? Por eso hay tanta apostasía. Porque no se ora. Y yo tengo que poner el ejemplo. Entonces, yo me encierro en mi privado, ahí en mi casa, o hasta en el privado de mi consultorio. Tengo un talit en cada lugar. Aquí tengo otro, etcétera, etcétera. Y entonces, yo le digo a mi esposa, voy a estar en privado. Ella ya sabe que voy a estar estudiando y orando también. Entonces, me pongo mi talit. Y empiezo a orar. He hecho encuestas. Ahí va lo fuerte. Y pocos varones oran en privado en su casa con su talit. Pocos. Quiere decir que entonces no todos tienen el Ruajacodes. Porque si se tiene el Ruajacodes, se anhela eso. orar en privado con el Eterno. Porque eso dice Yahshua, cierra las puertas y las ventanas y ora en secreto. ¿Está así? Por eso hay tanta apostasía. A veces yo les digo a los niños de esta congregación cuando entran, oye, ¿cuántas veces has visto a tu papá orar con su talit? Nunca. Qué tristeza, ¿no? Y dice que tiene el Ruajacodes. ¿Cómo? No tiene el Ruajacodes. No. No tiene el Ruajacodes. No está, no, no, no está. Lo primero que deben de hacer los niños es ver que nosotros oramos con nuestro talit para que así entonces los niños nos imiten. ¿Es así? Pero por eso hay tanta apostasía y el diablo te ha agarrado, ha agarrado a muchos y los ha hecho pedazos. No quiero que ninguno más caiga de esta congregación. No quiero que ninguno más caiga de la congregación mundial. El problema es que no se ora. Si no se ora es porque no se tiene el Ruajacodes ahora. Pero ¿cómo se obtiene el Ruajacodes? Ya vimos que es una brajá y vamos, la brajá es arriba del mérito. Bueno, voy a decir varias cosas. Permítame seguir la administración y todo va. Todo va a quedar aclarado. Deja que interceda yo por ti y tú pon tu voluntad. Entonces recibirás del Ruajacodes. Y tú puedes clamar directamente lléname con tu Ruajacodes. Lléname. También esto es para las mujercitas. Acá y allá. ¿Cuántas veces te pones la Mitpahat? A lo mejor te la quitas porque estás gocinando y tienes mucho calor y eso no es pecado. No seamos religiosos. Y estoy hablando fuera de Shabbat, lógico. Y ya entonces, pero ¿cuántas veces te pones la Mitpahat para leer los Salmos? Para orar, para profetizar, para orar. ¿Cuántas veces te la pones? no te la pones, no oras, no están orando y por eso hay tanta apostasía y te mete el diablo ideas y entonces el diablo te hace pedazos y por eso tantas mujercitas de acá y de allá han caído porque no se ora. Si se ora se está fuerte espiritualmente y no caemos porque resistimos la tentación. Eso dice Yahshua. Ore para que no caigan en... Eso dice Yahshua. Yo te estoy ministrando solamente la palabra. Entonces, después oraré, intercederé, pero del primero que tienes que estar interesado eres tú en clamar porque seas lleno del Rua HaCodes. Ni siquiera bautizado con el Rua HaCodes. Primero lleno del Rua HaCodes. ¿De acuerdo? La promesa del Ojim es entonces hecha realidad en tu vida, en la vida de los que somos salvos, en la vida de los que estamos llenos del Rua HaCodes. No vine a presumir, vine a enseñar y yo sé que varios aquí y aquí y de la Zagayot y allá están llenos del Rua HaCodes. Pero tú no puedes pasar el resto de tu vida diciendo bueno, ¿tendré el Rua HaCodes o no? Ya lo viste, te puse un ejemplo, orar en privado. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Analízalo este Shabbat y cambiemos porque las cosas ya se están poniendo más feas cada momento. En breve voy a poner un video para que vayan avisando. En breve voy a poner un video. Ahora, sin el Rua HaCodes tú lo has conocido como Espíritu Santo pero lo correcto es el Rua o de Rua o del Soplo del Altísimo. No tenemos fuerza para nada. Ahora que estuve enfermo yo le decía lléname de bendición, lléname de fuerza. Tenía yo mucha fiebre, mucho escalofrío, no podía, me dolían hasta las uñas, los cabellos, me dolía todo. Lléname, Padre Eterno, lléname, yo quiero servirte, yo quiero seguir ministrando tu bendita palabra, lléname. Entonces, sin el Rua HaCodes no tenemos fuerza para nada, amados a Him. En las primeras para Shod, las porciones de la Torah que se dieron esta Keila, yo ministré que el Elohim es un Elohim de división y de distinción, lo ministré, ¿sí? Bueno, eso es Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mis Rua HaCodes, el Rua HaCodes en nosotros, eso es división y distinción. El Eterno te dividió, te puso aparte de los demás y te distinguió, no desaproveches. Recuerda cómo inicié la administración, el Eterno le dio al pueblo de Israel de aquel tiempo la promesa, les dio muchas bendiciones, ellos se aprovecharon, ellos se aprovecharon de que tenían todo y aún así ahora Israel está confiado más en su ejército que en Hashem Yahweh. esa es la realidad, ellos están más confiados en el ejército y el Eterno, el Eterno, él es el que pelea las batallas por nosotros, ¿está? ¿Cómo ganarán la próxima guerra? Porque viene, viene guerra, eso ya está, es un hecho, está profetizado. Ahora, vamos a analizar esto hermanos, Ahim, seamos honestos, el hombre no es del Espíritu de Dios, lo dije tal cual para que se entienda para los nuevecitos, el hombre por naturaleza no es del Espíritu de Dios, de Elohim, no, el hombre por naturaleza está sujeto a Hasatán, por eso tuvo que venir Yahshua. Si tú dices, no, yo desde chiquito siempre he sido santo, estás equivocado, no es así, yo no me atrevo a decir eso, yo he dicho que siento que fui apartado y sí, que oraba yo mucho y que guardaba yo mis ojos desde chiquito, desde pequeñito, etcétera, sí, pero al fin y al cabo pecador de todas maneras. Entonces, el hombre en sí no es del Espíritu de Elohim, está sujeto a Hasatán, no nos hagamos, entonces, necesitábamos a Yahshua y él enviaría su Ruajacodis, él hizo la promesa desde aquí el 36, 27, aquellos que poseemos el Ruajacodis no somos de este mundo, ya cuando poseemos el Ruajacodis, cuando el Eterno está en nosotros, el Ruajacodis está en nosotros, ya no somos de este mundo, no nos asemejamos al mundo, no nos parecemos en nada al mundo, nos alejamos de lo que no es Elohim, nos alejamos de lo que no tiene que ver nada con la Torah y como nos alejamos de lo que no tiene nada que ver con la Torah, evitamos conflictos y entonces, tú que tanto buscas a tus familiares que vituperan y etcétera, etcétera, entonces aprende esto, los que tenemos el Ruajacodis y es que tienes el Ruajacodis, entonces, tú te alejas de todo lo que no es Elohim y así te evitas miles de conflictos, pero si no, entonces siempre vas a tener ese problema, por eso el Eterno dice, el que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hermanos, hijos, hijos, esposa, aún su propia vida no puede ser mi discípulo, ¿está? Ahora, el Espíritu, lo voy a decir tal cual por amor a muchos nuevecitos, tengamos paciencia, hermanos, el Espíritu de Dios no mora con el Espíritu del mundo, el Ruajacodis no mora con el diablo, ¿qué comunión hay de la luz con las tinieblas? No se puede tener comunión con Elohim y con Hasatán, es imposible, no se puede servir a dos amos, dice Yahshua, no se puede tener comunión con Elohim y con Hasatán, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Te estoy dando esta información sacada de la Torah, de la Tanaj, de la Biblia, sepárate rápido del mundo, sepárate rápido, ¿oíste bien del mundo? Es un barco que está naufragado ya este mundo y sólo Elohim rescatará de ese naufragio aquel que lo busque. Este barco, este sistema, esta vida, este mundo con tanto pecado se está ya yendo a pique, ¿tú te quieres ir a pique con él? No, ¿verdad? Entonces clama al Eterno, sé lleno del Baja Codes aunque no seas bautizado, después vendrá el Tevila del Baja Codes y tendrás dones y demás, pero lo importante es ser sellado para el día de la redención, para el día de la salvación, porque mira, la destrucción inminente ya está, o sea, la destrucción, perdóneme, es inminente ya, ya viene la destrucción, el Eterno no va a aguantar nada más, permítanme mostrarles ahorita un video después de la administración y vamos a quedar impactados y tú dirás, ¿qué video es? ¿cómo es? vayan avisando, vamos a Juan, a Juan Yohanan 17, vamos para allá, Juan 17 en el verso 16, Juan 17, verso 16, no importa que dancen menos, queremos más palabra, siempre lo he dicho, ¿verdad? Lo hemos dicho acá, Juan 17, verso 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, entonces si el Eterno Yashua no es de este mundo y yo soy de Yashua, yo tampoco soy de este mundo, a ver, ¿todos el 16 o men? No, 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 tampoco yo soy del mundo. Ahora, por favor hermanos, pónganme mucha atención, repito, atención, repito, pónganme mucha atención, cuando los hijos del Ojim fornicaron con las hijas, hicieron alianza con las hijas de los hombres, hubo una unión entre las dos razas, eso es lo que ya está pasando, no de ahorita, mínimo desde hace unas cinco décadas, pero ha sido de siempre, pero ahorita se aumentó, a ver, repito, cuando los hijos del Ojim, dice la Tanaga, en Bereshit, en Bereshit 6, fornicaron, hicieron alianza con las hijas de los hombres, entonces hubo una unión entre dos razas, porque son dos razas, es diferente, el Ojim, ¿qué hizo? no soportó la unión satánica, no lo soportó, no soportó la unión satánica, repite eso, más fuerte, y eso es lo que hace una persona que no se ha entregado a Yahshua, está entregado, está en unión con Hasatán, y él, Yahweh, no soportó eso en aquel tiempo, y no lo soportará ahora tampoco, porque él es el mismo, él no cambia, él es el mismo de ayer, hoy y siempre, en él no hay sombra de variación, aleluya, y entonces él destruyó a toda esa gente con el diluvio, lo mismo va a suceder ahora, sepárate rápido del mundo, ahora, ¿qué hizo el Eterno? Bueno, él abrió el camino, por así decirlo, destruyó la tierra con un diluvio, ya lo sabemos, lo mismo ahora, yo personalmente he ministrado a mucha gente, mujeres, que se han casado con el diablo, tal como lo oyes, hacen un ritual satánico, sacrifican animales, y o gente, y entonces dicen, bueno, ahora invocan a, ya sabes a quién, al adversario, dicen, métete en este hombre y voy a tener relaciones, es lo mismo hermanos, de Bereshiv 6, es lo mismo, y quiero que sepas, y quedó pendiente una plática, porque me enfermé, las enfermedades que son para muerte, eso se los voy a ver después, lo mismo ahora, o bien la unión, dicen los hombres en un ritual, invocan al adversario, métete en esta mujer, varios tendremos relaciones, es lo mismo, de Bereshiv 6, ¿o no? ¿te atreves a decir que no? ¿o que sí? ¿es lo mismo? Es lo mismo hermano, es lo mismo, es lo mismo hermano, es lo mismo. Esta generación, está peor que la del diluvio, y dijo Yahshua, aquel vendría cuando, como a los días de Noé, ¿está? Y Sodoma y Gomorra, y mira, todo eso se está dando, entonces, cuando todo esto sucede, ya no hay diferencia, es lo que está pasando en el mundo, entre la justicia, y lo satánico, por eso la gente, ya no quiere Torah, y menos con los testimonios, de los pseudo mesiánicos, ya no hay diferencia hermanos, entre la justicia, y lo satánico, la gente ya no disierne, la gente está, consultando la bola de cristal, los horóscopos, etcétera, pero sobre todo, ya es un ritual satánico, quieren ser poseídos, por el diablo, Yahshua, les reprenda, ahora, nosotros como estamos, miren, en esta queguila, por eso se ministra así fuerte, hay queguilot, que no son de gozo y paz, donde se ministra, y se solapa, todo tipo de pecado, o sea, no se ministra Torah, no se ministra santidad, dejan entrar a la gente, como quieren, mujeres con pantalones, se ponen talí, se ponen quipa, llegan con mayones, etcétera, etcétera, es lo mismo, es unión satánica, te voy a hacer una pregunta, y no contestes, existe diferencia entre ti, o entre tú, y tus viejos compañeros, existe diferencia, yo he ministrado miles de almas, a ti te consta, a ti te consta, aquí en la oficina, las filas, y filas, y filas, y filas, de mucha gente, no puedo decir que todos son hermanos, de muchas partes del mundo, de la República Mexicana, y he ministrado miles, a ti te consta, perdóname, que sea repetitivo, entonces, a ver, la idea es, que no existe diferencia, entre muchos que se dicen mesiánicos, entre sus viejos amigos, o sus viejos compañeros, tal vez ya no digan, ya no los saludan, pero siguen siendo iguales, si es así, que tú sigues siendo igual, que tus antiguos compañeros, arrepiéntete, hazte Shuvah rápido, recuerden el tema es, el Ruach Acodes en nosotros, miren, de ir así, estar ministrando así, administrate toda esta unión satánica, que ya hay, cada vez que tú ves, alguna cosa inmunda, estás teniendo relaciones, con Hasatán, créemelo, eso es en lo espiritual, el Eterno no quiere nada de eso, el Eterno no quiere tenernos totalmente apartados, ahora vamos a Primera de Corintios, vamos para allá, Primera de Corintios 6, entonces, que seamos llenos del Ruach Acodes, Primera de Corintios 6, 19, y aquí, Rav Shavul, Pablo, Rav Shavul es lo correcto, Rav quiere decir, aquel que el Eterno puso sobre mucha gente, en Primera de Corintios 6, 19, lo tienen, o ignorás que vuestro cuerpo, es templo del Ruach Acodes, el cual está en vosotros, y pondré dentro de vosotros, mi espíritu, el cual tenéis del ojín, y que no sois vuestros, no somos dueños de nada, de nuestro propio cuerpo, ni siquiera de una pestaña, lo he ministrado, explico así, basado a este texto, a este verso, nuestros pobres cuerpos, ¿sí? A lo mejor tú estás joven, sano, lleno de vitalidad, y te bendigo por ello, yo también fui joven y fuerte, y ahora pues los años van menguando, pero quiero aún más fortaleza, de parte del Eterno, pero nuestros pobres cuerpos, pero hablemos de todos, fuertes, jóvenes, bonitos, medios bonitos, medios feitos, no importa, todos parejos, nuestros pobres cuerpos, templos del Ruach Acodes, se entiende, porque para Dios, el ojín no hay bonito, ni feito, etcétera, al menos en este aspecto, templos del Ruach Acodes, templos del Ruach Acodes, ahora mismo te está hablando, alguien que es templo del Ruach Acodes, tú tienes que tener la misma autoridad, tú tienes que tener, tú tienes que tener esa confianza, decir, te está hablando, tú, 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 tú debes de hablar con los demás, y decir, te está hablando alguien que es templo del Ruach Acodes, tenemos que tener esa autoridad, y la tenemos, porque no te está hablando ahorita, Perico, dos palotes, te está hablando alguien que es templo del Ruach Acodes, templo del Todopoderoso, si tú eres salvo y estás sellado con el Ruach Acodes, puedes decir lo mismo a otro, y no es presunción, te está hablando alguien que está lleno de tequila, lleno de marihuana, lleno de heroína, no, te está hablando alguien que está lleno del Ruach Acodes, y que es templo del Ruach Acodes, tú puedes decir lo mismo, esto no es específico para el Roe, no, y pondré dentro de vosotros, Aleluya, 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 bendito es el Abacados, no salgas igual, lo he ministrado hace muchos años, no salgas igual, en este Shabbat tiene que ser especial, tú tienes que salir de ese portón al ratito, aunque no dancemos nada, pero tienes que salir del portón, lleno del Ruach Acodes, con esa convicción, bueno, repito, entonces nuestros propios cuerpos, es un decir, no es para, caray en depresión, no, no, pero para qué, tenemos el Ruach Acodes, no por qué, sino para qué, uno, santificación, dos, dedicación, tres, consagración, es diferente a la santificación, y eso significa, elevación espiritual, todo el tiempo en la Tanaj, es santificación, dedicación, consagración, y todo para elevación espiritual, para eso nos puso el Ruach Acodes, para elevación espiritual, no para que vayamos para abajo, para atrás, o para los lados, como los cangrejos, no, miren, nos puso el Ruach Acodes, para esto, para esto, toda la Tanaj, trata de esto, y algún día, les voy a dar una administración, bien bonita, sobre el Mishkan, ya hablamos mucho, sobre el Mishkan, mal, mal, mal traducido, como tabernáculo, Mishkan, el Mishkan, es, Yashua, el Mishkan, que se levantó, en el desierto, es Yashua, habla de Yashua, todo habla de Yashua, todo apunta a Yashua, los sacrificios a Yashua, el Bet Hamidash a Yashua, todo habla, todo apunta a Yashua, porque Él es el Rey, no ibas, va, por favor, no iba a poner el Eterno, el Mishkan, eso, para hablar de un hombre mortal, no, es Él, aleluya, ahora, bueno, toda la Tanaj habla, y para alcanzar, la estatura, del varón, perfecto, es así, todo el tiempo, entonces, por eso nos puso, el Ruachacodes, el Ruachacodes en nosotros, para qué, para elevación espiritual, para eso nos lo puso, para elevación espiritual, no estoy hablando, de los dones del Ruachacodes, para qué nos lo puso, si tenemos elevación espiritual, estamos unidos a Él, viajad, somos uno, en Él, aleluya, unidos a Él, sobre eso ya ministré varias cosas, íntimamente Él, Él es nuestra luz, porque nuestras vidas, están sujetas al Ruachacodes, no al diablo, el Ruachacodes, nos sella, nos unge, y mora en nosotros, y tú puedes decir, yo estoy ungido, con el Ruachacodes, y no estás presumiendo hermano, tenemos que quitarnos, cosas religiosas, y que, si yo te digo, yo estoy ungido, por el Ruachacodes, yo no estoy mintiendo, yo no estoy diciendo, yo soy el gran ungido, del Ruachacodes, yo no estoy diciendo eso, tú misma, tú, tú, ustedes amados aquí, ustedes allá, tú podrías pasar, y decir aquí, si vives en santidad, lógico, yo soy ungido, del Ruachacodes, no sé si me di a entender, el Eterno tiene aparte, sus ungidos, Shaleajín, apóstoles, maestros, morín, profetas, etcétera, ¿sí o no? Pero a todos, no hay excepción hermanos, es algo precioso, la Brajama, más allá del mérito, nos sella, repite, nos sella, nos unge, y mora en nosotros, entonces tú puedes decir, yo soy un ungido, del Ruachacodes, no es pecado, hasta pataleo aquí, en el altar, es un decir, no es pecado decir, yo soy un ungido, del Ruachacodes, porque si no estás ungido, no eres salvo, aleluya, aleluya, entonces, pero tienes que tener santidad, por medio del Ruachacodes, aprendemos a clamar, Abda, ya lo vimos, pero si tus hechos son otros, tu padre es Hasatán, no Yashua, entonces, entendamos, Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros, mi Ruachacodes, no es el mismo tema, del 2014, es otro, tú revísalo, y es otro, pero ¿quién es el Ruachacodes? Aquel que se movía sobre la faz de la tierra, o sea, las aguas, y convirtió el caos, y la muerte, en orden y vida, eso dice Bereshit, en las primeras Parashot, en el verso 1, a ver, de Génesis 1, verso 1 al 2, hay una distancia, y la tierra estaba desordenada, ¿es así? Entonces, a ver, ponte a pensar, ¿quién atiende? El Ruachodes en nosotros, repite, ahora, no repitan, el que se movía, sobre la faz de las aguas, y convirtió el caos y la muerte, en vida y en orden, él, es el que habita, en nosotros, es algo más allá, de lo que podemos imaginar, por eso el hombre actúa como cerdo, peor que un perro, eso dice la Tanaj, porque no entiende esto, y tú, si te dices mesiánico, y tú que estás acá, en la que y la local, y allá, en la que y la mundial, y que estás aprendiendo, tú tienes que entender esto, aquel que se movía, sobre la faz de las aguas, y convirtió el caos, y la muerte, él es el que habita, en nosotros, no podemos dar, otro testimonio, más que pura santidad, aleluya, él mora en nosotros, es que es así, mira, yo le he ministrado, a mucha gente, a lo mejor me está pasando, me está pasando ahorita, que viene una palabra, y hay que decirla, mira, explico, la encarnación, de Elohim, en Yahshua, en Yahshua, él es, él es el Eterno, algunos, la comprenden, algunos, no todos, algunos, algunos logran comprender, que es Yahweh mismo, algunos, muy poquitos, pero menos, menos, mucho menos, mucho menos, mucho menos, entienden, que aquel que hizo, los cielos y la tierra, mora, en nosotros, la encarnación, la entienden pocos, pero casi nadie, entiende, que el que hizo, los cielos y la tierra, mora en nosotros, por eso, los que tenemos, el Rojaco, desparecemos locos, porque la predicación, del Madero, de la cruz, es locura, para los que se pierden, pero para nosotros, es poder del Elohim, y entonces, no nos entendemos, platicando con los que no tienen, el Rojaco, ¿qué hacemos? no nos entendemos, qué comunión hay, la luz con las tinieblas, ¿verdad? pero esto que yo te acabo de explicar, es verdad, lo he ministrado, y es verdad, si, algunos entienden la encarnación, pero no, que el Todopoderoso, el Rojaco, deshabite en nosotros, si tú lo entiendes, así, entonces, no exalten ahorita, vas a aprender, más cosas, y vas a buscarlo, y te vas a poner el talit, para orar en privado, donde nadie te vea, y tú te vas a poner la mitpajad, y vas a ponerte a leer salmos, porque no estás dedicando, el suficiente tiempo al Eterno, y el Eterno dedica, todo el tiempo a ti, y hemos sido descuidados, y tenemos que entender eso, que eso puede acarrear juicio, y queremos bendición, para esta bella Keila, para tu vida propia, de acuerdo, ¿cómo entender que, si, millones de personas, no sé cuántas, sean selladas, con el Ruajacodis, y ungidas, con el Ruajacodis, porque Yohanan dice, y vi una gran multitud, no sabemos, si son millones, o son nada más, miles de miles, no sabemos, pero, ¿cómo entender, esto? a ver, explico, algunos creen, pocos, que Yashua es omnipresente, eso lo explico en el libro, sobre Yashua, ¿quién es Yashua Mashiach? No, no puede estar en dos partes, ¿cómo? No, pues no es el ojín, y empiezan las cosas tontas, y, pero a ver, ¿cómo entender, que el Ruajacodis, que es uno, habite, en, millones de personas, vamos a suponer, que millones, ¿cómo? ¿cómo explicar eso? No lo entendemos, pero es real, es real, tanto que tú y yo existimos, bendito es el Abacadosh, constituye algo más allá, para nuestro entendimiento, amados, explico esto, Yashua, es Yahweh, bueno, su cuerpo puro y santo, sí, sí, su cuerpo puro y santo, Kadosh, tres veces Kadosh, su naturaleza, perfecta, él, el Ruajacodis, en él, es uno mismo, ahí se, se acepta, lógico, sí, pero, a ver, que el Ruajacodis, se humille, para habitar, en estos cuerpos mortales, ¿cómo explicarlo? Porque tú y yo somos imperfectos, Yashua, es perfecto, porque es Elohim, ¿cómo explicar esto? ¿Quién atiende? que el Ruajacodis, el Todopoderoso, aquel que se movía sobre las aguas, y convirtió el caos y la muerte, en orden y limpieza, y todo lo demás, y vida, pueda habitar en alguien, que todavía está batallando, con el pecado, a ver, explico esto, no se vayan a espantar, el Ruajacodis, lo expliqué desde el principio, de esta administración, no vino a habitar en santos, sino en pecadores, para llevarlos a la santidad, bendito es el nombre, de Yashua Hamashiyah, ¿entiendes eso? ¿O eres perfecto? No, no, a ver, un nuevecito, está batallando mucho, entre las cosas de la carne, y el espíritu, pero muchos nuevecitos, ya tienen el Ruajacodis, los selló, los ungió, porque los quiere para él, y los arrebata, de las garras del diablo, y los trae de las tinieblas, a la luz, admirable, aleluya, el Ruajacodis, mora en hombres imperfectos, repite eso, que buscamos la perfección, repítelo, el Ruajacodis mora en hombres imperfectos, que buscamos la perfección, aleluya, o te crees Santa Teresa, no, es un decir hombre, ya te estás religioso, el Ruajacodis mora en hombres imperfectos, es así o me equivoco, no, es así, que buscamos la perfección, esa es la obra del Ruajacodis, ahora, para qué, los hombres debemos ser quebrantados, sin el Ruajacodis, no podemos derramar ni una lágrima, del dolor de nuestros pecados, y debemos de confesar con vergüenza, nuestros pecados, y nuestra incredulidad anterior, y solamente eso lo puede hacer el Ruajacodis a través nuestro, teniendo nosotros el Ruajacodis, todos nos doblegamos y pedimos perdón, padre, cómo pude hacer estas tonterías, estos pecados tan terribles, te ofendí, pero ya no más culpabilidad, de acuerdo, el Ruajacodis mora en nuestra naturaleza imperfecta, pregúntate si tienes el Ruajacodis, vamos a Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8, 9, cuando lo tengan me dicen un homen, aleluya, llénate del Ruajacodis, gocémonos con el Ruajacodis, Romanos 8, 9, cuando lo tengan díganme todos un homen, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruajacodis, si es que el Ruajacodis del Ojín mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruajacodis de Mashiach y Yahshua, no es de él, este texto es uno de mis, bueno, todos son mis preferidos, pero este es de fuego, total, es que nosotros no vivimos según la carne, pero si estás viviendo según la carne, eres de Hasatán, si no tienes el Ruajacodis, entonces, ¿cómo vas a resucitar? Resucitarías hasta la segunda resurrección, y eso es para muerte, para el lago de fuego, mucha atención, lo voy a volver a repetir, tú no puedes vivir hasta que te mueras, o yo, pensando o sospechando, con insuertidumbre, si tengo el Ruajacodis o no, ¿cómo? ¿cómo pensar esto? A ver, y si esta enfermedad que tuve, si hubiera complicado, yo ya no estuviera con ustedes, o sea, no estuviera en este mundo, perdón, pero no se complicó más allá, bendito es el Abacadosh, pero, ¿cómo estaría yo, o sea, dudando, si tengo o no, el Ruajacodis? tú tienes que tener la seguridad, en santidad, ¿de acuerdo? Pero, a ver, vas a pasar el resto de tu vida, pensando si tienes el Ruajacodis o no, sométete a su reinado de Yahshua, en todas las áreas, no contamines el templo del Ojim, por eso soy tan exigente para la santidad, si yo te acabo de decir hace rato, te estaba hablando alguien que es ungido del Ruajacodis, yo no estoy blasfemando, porque tú lo puedes decir igual, el Ruajacodis nos sella, nos unge, aleluya, y si te estoy diciendo, te está hablando alguien que es templo del Ruajacodis, ¿cómo voy a contaminarlo? ¿y cómo voy a contristar? No contristemos al Ruajacodis, no contristemos al Ruajacodis, no contristemos al Ruajacodis, y no apagues el Ruajacodis, porque con el Ruajacodis profetizamos, ¿sabes? El Ojim hablaba a través del velo, en el Mishkan, ¿es así? Hablaba también por Tumín y Urín, ¿es así? Ahora habla por el Ruajacodis, bendito y pondré dentro de vosotros mi Ruajacodis, él hablaba a través del velo, el Mishkan, eso ya lo sabes, hay muchas para eso, muchas enseñanzas, hablaba por Tumín y Urín, las piedras del Sumo Cohen, ahora habla a través de su Ruajacodis, habita en nuestros espíritus, aleluya, ¿qué mérito tenemos? mora en nuestra naturaleza imperfecta, eso grábatelo bien, y nos habla, ahora, ¿cómo habla? ¿cómo habla el Ruajacodis? entre tantas cosas, por medio de impresiones divinas, y entonces es cuando empieza a darnos, por ejemplo, sabiduría, conocimientos, sueños, visiones, revelaciones, por eso dice, y derramaré mi espíritu, y tendrán sueños y visiones, te estoy hablando con la Tanaga en la mano, él habla mediante impresiones visuales, auditivas, pero en el espíritu, entonces el oído comprende, y el corazón teme, y somos tiernos, nos volvemos tiernos, en santidad, tú distinguirás su voz, y su voz es suave, y a veces fuerte, tú debes escucharlo con mucho gozo, y con mucha humildad, reverente, y entonces entendemos, que su espíritu, está en nosotros, y voy terminando, y pondré, dentro de vosotros, mi Ruajacodis, bendito es Yahshua HaMashiach, si, si te llenó esta administración, pero no lo hagas por hipócrita, recuerda lo que ministré el miércoles, no, 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 si te, si te llenó, o quieres saber más de los Bajacodes, exáltale con todo tu corazón, eso,